En el barrio de Sonero, el que lleva este ritmo soy yo, y en el barrio de Sonero, ya la rumba La música para mí, parafraseando al brujo Imáel Rivera, dice mi música no queda ni a la derecha ni a la izquierda, queda en el centro de mi corazón El que lleva este ritmo soy yo, y el que lleva este ritmo soy yo, y el que lleva este ritmo soy yo Esta es una canción que le dediqué a mi barrio Veranillo, por lo que se vive aquí Cualquiera que tú ves por ahí suena una clave, tiene un bongú, tiene maracas Aquí también se formaron grandes comparsas, la comparsa de los campesinos que ganó, la comparsa de los indios ganaron premios La comparsa del desorden, por allá por los 70 cuando las comparsas eran la atracción de los carnavales aquí en la avenida central ¿Sabes que yo no toco nada en eso, ni mucho menos canto? Pero yo me acuerdo cuando usted venía subiendo, que estaba Jay Brown en su época Ya la voz no sirve, ni el baile mucho menos, las rodillas y tal Era el lado de la música azul, tipo de Jay Brown, y se vestía, era un talento En ese tiempo Mi nombre es Cintia Lindo Este es mi barrio, me encanta mi barrio, mi gente Mi gente me identifica como Celia Cruz Porque dice que a mí me encanta cantar y bailar y eso es lo que a mí me encanta De que como yo vi a mi papá cantando con su hermano, a mí me gustaba Pequeña me gustaba verlo cantando las músicas de Kili Misoflin Y esas músicas así, me gustaba el dúo que ellos hacían Me gustaba como ellos cantaban Mi fantasía es que a mi nieta le guste la música como yo Yo estaba bien niño cuando yo tenía ya un combito que tocábamos con un primo y otros muchachos ahí Y cuando veo a los muchachos aquí yo ajo, pero si esto es lo que me gusta y me quedé con ellos Una vez vino Ditor de Nueva York y nos fuimos con mi hermano y a él le gusta mucho también cantar Empezamos a cantar el disco con Padre Pancho A mi hermano le gustó tanto que me dicen que me iba a comprar los instrumentos Y en verdad el lunes me trajo timbales, conga y bongo, maraca, güiro Yo tenía todos mis instrumentos Ahí ya empezamos ya con mi instrumentación Pero al principio era un cubo nada más Si yo había gustado yo, creo que me iba a provocar Mi mujer era un cubo grande Mi mujer que había contribuido a mi madre Y un cubo grande Ya me hizo bien La luna, la sierra de semana Que se llama Panamá Donde hay mujer de la lana Pero hembra de verdad Mi compadre Pancho Mi compadre Pancho Quiero una morena Quiero una morena De la herencia esa que nosotros siempre hemos tenido en la sangre, musicalmente, ¿no? Porque aquí, la gente que llegamos aquí, éramos oriunda todas del centro de la ciudad, Marañón. En los años 60 y pico, después de la construcción del canal, esas cuestiones, todos esos grupos antillanos que vivían, convivían ahí, fueron unas funciones que se fueron dados y generamos esa música de nuestros padres, y nuestro abuelo, eso fue cosa que a nosotros nos gustó, pues, esa música, el sony y eso. La discriminación, la discriminación, la discriminación fue hacia el negro, con lágrimas en los ojos me lo contaba mi abuelo, eso fue lo que quedó, estamos esclavizados por lo oscuro de nuestro color. Cuando el negro se liberó El tonero de este ritmo de barrio empezaron, tales como el amigo Martillo, que por aquí se encuentra, estaba el señor Armando Vergara Pití, estaba Gregorio alias Goyito, que acababa de suceder, donde Panamá, Los Santos, Herrera y Chiriquí, están en busca de ver quién será el campeoncito, pero yo lo veo bien, Chiriquí será campeón, esa provincia es emoción, y paraíso... Esta parte de mi niñez yo la vivía aquí, en este sector 32, y nos reuníamos a tocar música de todo género en la casa del difunto Gregorio Martínez, Goyo, ido de la difunta Tiola. Esto fue un proyecto de viviendas nuevos que se hicieron, piso y techo, recuerdo, la calle afuera, que era la primera casa de cemento que hubieron, todo lo demás era de madera, la gente que se fue sumando, pues. Y entonces toda esa gente, todos esos señores más altos que nosotros, nosotros veníamos con ese ritmo musical, ¿no? Que es, o sea, que éramos gente con muchos recursos, entonces eso era nuestra alegría, eso nos bonificaba la vida, nos higienaba, pues. Y en esos cantos, en esos cantares, nosotros encontrábamos un tipo de expresión que se identificaba con nuestro diario vivir. La gente pusieron huelga, no pago, no pago, no pago, en las casas que estaban a orillas de calle. Y entonces, como la gente no querían pagar, el general Torrijos vino aquí, donde hoy día está el centro de salud, y preguntó, ¿pero por qué no quieren pagar? Entonces salió la difunta Petra Revolución y dijo, porque no hay agua ni hay luz. Él les contestó estas palabras. Mañana mismo tienen la luz y el agua. Efectivo. Así mismo fue ese otro día, estaban la gente instalando la tubería de agua y los otros del IRRE en esos tiempos, abriendo los huecos para meter los postes de la luz. Esta era una vida difícil antes de aquí, porque aquí no había luz, no había agua, pero sí había música, alegría. Bueno, yo soy el líder del rey barro. Mi nombre es Barito Vargas. Cholo barro, me dicen. Actualmente la música, mi vio, me llevaba a la música de los 14 años. Siempre andaba con él para arriba y para abajo, y bueno, hasta mi vio, que metió los éxitos de Tu Solo Tú, la espiritista, la colegiala que se fue, con mochiluca, palo de mami, y porita bailar a mi mami le gusta, coge chévere, que chévere. Bueno, actualmente mi vio murió, pero yo sigo con la música para que el nombre no muera. ¿Me entiendes? Y bueno, y así. Y ya tenía buenos años de vivir aquí. Y entonces, que esto era distinto que antes, porque yo me sentaba, no era aquí, sino allí arriba en el poste, con los muchachos, y ahí mismo nosotros tomando nuestra pintita y los pelados sus tragos. Y después de la nada, yo sacaba mi canción y empezaba a cantar. Y a los pelados les gustaba mucho cuando yo cantaba así, que me buscaba, me decían, eso es, que quiero cantar. Y yo siempre me gustaba, desde chiquita, no ahora, yo siempre me gustaba cantar. Yo me ponía solita, a recordarme cosas, y me ponía a cantar. Si otra mal me viniera a llamar, no lo quiero vivir. Otras noches me, otras noches sí, aumenta mi dolor. De cigarro en cigarro, cenizas y humo en mi corazón. Eso es lo que nosotros hacemos aquí en veranillo. Llevarle la alegría al barrio, que todo no es violencia. Hay personas, ¿sabes, no? Que quieren vivir la tranquilidad, aunque otros no, pero todo no es violencia en nuestro barrio. menos menos así. Si otra mal me viniera a llamar, no lo quiero oír. Así es que seма la noche para un pobre leña al mundo. Un presidente como la Como no teníamos cura, jugando cabalga dura, va a ponerle su herradura, de esa forma de ordenador, de tanque, en una noche de luna, tan linda como ninguna, una noche de fortuna, para un pobre leñador, un príncipe. Como no teníamos cura, jugando cabalga dura, va a ponerle su herradura, de esa forma de ordenador, de tanque, en una noche de fortuna, y esta noche yo me voy, te haré un regalo. Y dice que el leñador orgulloso, como no tenía reposo, tomando el agua de un gozo de esta forma coquetón. Y dice que el leñador orgulloso, como no tenía reposo, tomando el agua de un gozo de esta forma coquetón. Y dice que el leñador orgulloso, como no tenía reposo, tomando el agua de un gozo de esta forma coquetón. Y dice que el leñador orgulloso, como no tenía reposo, tomando el agua de un gozo de esta forma coquetón. Y dice que el leñador orgulloso, como no tenía reposo, tomando el agua de un gozo de esta forma coquetón.